El presidente de la República, junto a la Caja Costarricense del Seguro Social, anunciaron la más grande inversión de la historia de la institución, la cual se realizará en los próximos tres años, con más de 956 mil millones de colones en infraestructura y equipos. Este portafolio incluye obras como la construcción de al menos 50 sedes de EBAIS, la edificación de 34 áreas de salud, de las cuales 30, tendrán un costo aproximado de 270 millones. Mejoras en hospitales y clínicas del país. Torre del Este del Calderón Guardia, 41 mil 332 millones. Torre de Quirófanos del Hospital México, 25 mil 530 millones. Centro Conjunto de Atención del Cáncer, 15 mil 340 millones. Y la construcción de tres hospitales nuevos en Turrialba, 52 mil 983 millones. Punta Arenas, 132 mil millones. Y Cartago, 102 mil millones. Inversiones como estas fortalecen el modelo solidario de seguridad social, por el que Costa Rica ha sido mundialmente reconocido. Revisá estas y otras de las principales obras en nuestras redes sociales. Gobierno del Bicentenario